Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Antes de la venida del Espíritu Santo había un tiempo de restitución y de prosperidad. El Espíritu Santo vino, está pendiente que aprendamos que hay ofrenda y hay libación para el pueblo de Dios, que hay placer a servir a Dios. Viene una etapa de prosperidad como nunca antes, bendito sea Dios. Ya Dios lo dio, la iglesia tiene que descubrirlo, tiene que sacar los secretos ocultos. Esto es un misterio, señores, señora, la iglesia es un misterio. Él derramó su Espíritu Santo, derramó la prosperidad, pero el pueblo lo ignoró por culpa de los pastores sinvergüenza, borrachos y legalistas, que se meten en religión y destruyen a la Grey y castigan a la Grey y lo tienen en miseria. Pero basta, basta, se desata un espíritu, porque hay gente que ora, que ayuna, que busca el reino de Dios y su justicia primeramente. Todas las demás cosas son añadidas. Reciba la bendición de Dios en esta noche. Póngase de pie para darle un aplauso fuerte al Señor. Dele ese aplauso fuerte a Dios. ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vengan los músicos, vengan los músicos! ¡Gloria a Dios! ¡Hay placer, hay prosperidad! ¡Hay prosperidad! Abrace que está a su lado, diga, vino el Espíritu Santo, nos trajo prosperidad, nos trajo prosperidad, bendición. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gracias, Mario! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Abrace, abrace que está a su lado! ¡Vamos a ser prosperados en lo espiritual, pero también en lo material! ¡No vamos a ser más avergonzados! ¡Vamos a gozarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Salude, salude a su hermano que está tras suyo! ¡Ya nos vamos, pero alabando a Dios! ¡Hay placer en la casa de Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Dale un abrazo a alguien! ¡Decirle, estás bendecido! ¡De la cabeza a la planta de los pies! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.